Es un honor para mí participar hoy en la entrega del noveno Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia. Y es un honor porque estoy acercándome y comprendiendo las realidades del país y conociendo cómo las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un compromiso y una valentía para defender los derechos humanos en Colombia. Mi oficina ha trabajado y conoce de cerca a casi todos los finalistas y las finalistas que se encuentran hoy con nosotros. Ustedes cambian el mundo en el territorio al defender los derechos humanos y la paz. Son la semilla de la esperanza y es importante que todo Colombia conozca el trabajo que ustedes hacen, que respete el trabajo que ustedes hacen y que lo admiren porque ustedes son la voz pública que denuncia desde las regiones más alejadas situaciones difíciles de derechos humanos a pesar de los riesgos para su vida y a pesar de las amenazas que no nos cansaremos de rechazar. Como representante en Colombia del Alta Comisionada para los Derechos Humanos, les felicito por su labor y reitero nuestro compromiso de trabajar con ustedes para lograr la protección del Estado para ustedes y para los derechos humanos en general. Este premio nos recuerda la necesidad urgente de ser defensoras y defensores de derechos humanos para que las democracias y el Estado de Derecho avance y para que con ellos podamos terminar las violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada, las ejecuciones, la violencia de género, la discriminación racial y la desigualdad entre otros. Sé que todos ustedes los finalistas y también los ganadores continuarán llevando la antorcha de los derechos humanos y serán inspiración para los más jóvenes para soñar y construir un mundo con más respeto, más justicia, más verdad, más igualdad, más reparación y dignidad para todas y todos. Gracias a Diaconía y a la Iglesia Sueca por enaltecer y reconocer la labor de defensa de derechos humanos en Colombia y de nuevo felicitaciones defensoras y defensores de derechos humanos y muchísimas gracias por su labor.